Música Arrancamos este tiempo de Moen al día, estrenando este nuevo mes, el mes de octubre, ya estamos encarando la parte final de este año 2019, estamos metidos de lleno ya en el último trimestre del año. Y nos alegra porque esta semana vamos a ir recuperando algunos de los espacios habituales con nuestros colaboradores que a lo largo de este año 2019 han estado con nosotros, hacíamos ese parón como es habitual en verano, mes de agosto y mes de septiembre que no estuvimos con ellos, pero a partir de estas semanas, de estas próximas semanas, vamos a ir recuperándolos. Uno de los habituales era el espacio con nuestro abogado de cabecera, hoy venimos a hablar de temas interesantes, temas que están en la opinión pública durante estos días, no solamente con temas de actualidad, sino también de otros asuntos que seguramente a ustedes les puede llegar a interesar. Para hablar de todos estos asuntos, saludamos a Óscar López de Ceballos Navarro. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Alegre, buenos días. Bueno, ¿cómo estamos, Óscar? ¿Cómo ha sido este verano? Le decía yo a los espectadores y a los oyentes que, sin darnos cuenta, ya estamos en el último tramo del año. Pues efectivamente, a mí el verano se me ha pasado volando, ya estamos otra vez, en septiembre iniciamos en lo que se llama también para nosotros el año judicial, que empieza hasta julio del año que viene, en todo el tema de los vencimientos y de las vistas y demás. Entonces, pues, mucho trabajo en septiembre y ahora a ver cómo encaramos el último tramo del año. O sea, que ustedes son como los profesores y como el deporte también, ¿no? En septiembre comienza, digamos, la temporada. En septiembre comienza la temporada, sí, porque agosto en el tema civil es inhábil, no corre plazo, entonces aprovechamos todos para irnos a descansar y irnos de vacaciones y ya en septiembre vuelve. Si, por ejemplo, si tengo un vencimiento que empieza el día 30 de julio, de 10 días, pues a lo mejor hasta el 10 de septiembre no vence porque agosto no contaría. Entonces, por eso aprovechamos todo y los juzgados están prácticamente desiertos, excepto las cosas penales y por eso la temporada es de septiembre a julio. Pues mira, ya conocemos algo nuevo. No lo habíamos hablado antes en ninguno de los espacios, ¿no? Que, bueno, también es verdad que es habitual, aunque últimamente es verdad que en otros sectores que habitualmente siempre paraban en el meta-agosto, no se detenían, pero en el caso de ustedes, pues por una cuestión obvia, al final... Sí, al final es por algo para que la administración se organice también, la administración de justicia y un poco también dejar las vacaciones a los funcionarios y demás. En la parte final vamos a hablar de algún tema de actualidad, siempre nos gusta tocar con alguna sentencia que ha salido por ahí reciente, con otras que se esperan y que van a estar bastante movidas también en la actualidad, pero venimos a hablar de un tema que yo creo que a mucha gente le preocupa porque se sigue hablando mucho de herencia, de donaciones, de impuestos, de detenimiento y de todo lo relacionado con este entramado porque mucha gente, bueno, en la opinión pública está, de esto se ha escrito, se ha visto mucho que cómo es posible que padres y madres trabajen toda una vida para luego sus hijos tengan que pagar por recibir esa herencia, esas donaciones, en fin, que no se termina un poco de entender. No, al final es un criterio de la política impositiva de los tributos que tenga, en este caso en España cada comunidad autónoma porque no es igual en Canarias que en Cataluña y que en Galicia, vamos a ver. Entonces en Canarias ahora mismo tenemos suerte, está exento el impuesto de sucesiones y donaciones al 99%, es decir, se pagaría un 0,1% nada más, pero bueno, al final es la política que cada comunidad autónoma quiera y entonces hay algunas comunidades como Madrid, por ejemplo, que se pagaban una barbaridad. Bueno, un tema que muchas veces seguro que pasa, que te llegan al despacho muchas personas con una lectura errónea, un poco de la realidad, ¿no? Mucha gente cree que no hay que, que no tiene que, bueno, que nadie le tiene que reclamar nada y resulta que luego se encuentran con temas bastante complicados. Sí, efectivamente, la razón de hacerte el impuesto es porque tú has tenido una ganancia patrimonial, al tú enriquecerte, se supone, con esos bienes, pues te van a cobrar unos impuestos por ese beneficio que tú has obtenido, aunque tus padres hayan pagado por ese, pues la comprometa pagaron un impuesto o por todos los IBI o todo lo que hayan pagado durante la vida del bien, pues aunque tú después vas a tener esa ganancia patrimonial, pues te van a intentar, bueno, te van a intentar, no, en el Canaria, en este caso, está prácticamente exento, pero en donde sí, pues te van a reclamar que pagues esos impuestos. Entonces, también es un tema que nosotros tenemos mucho en el despacho porque la gente viene un poco confundida entre, no, es que ellos, sobre todo cuando tienen varios hijos, es cuando viene esta problemática, porque uno los ha cuidado o lo que sea, o ha estado más cerca o los otros se han despegado un poco más, pues le quiero donar en vida o le quiero hacer una compra-venta en vida. Entonces, estos negocios públicos tienen unos problemas después a la hora del fallecimiento de los causantes. Entonces, todo esto es lo que vamos a intentar un poco explicar, sobre todo diferenciar entre herencias, que es lo que nuestro Código Civil realmente establece como para tú suceder, suceder a la persona en esa titularidad, para tú heredar, ¿no? Y las donaciones y después las complementas en vida, las problemáticas que tiene. ¿Vale? Por ejemplo, la herencia, que es lo que nosotros siempre aconsejamos, una buena herencia, un buen testamento, puede hacer barbaridad de cosas. Es una, prácticamente, como decimos nosotros, ingeniería jurídica para tú poder estipular, tiene condiciones resolutorias, puedes ponerle cláusulas, puedes hacer, bueno, del tercio legítimo astrista que va para los descendientes, ¿vale? La que en España prácticamente no se puede acelerar, es esto, por ejemplo, el texto de asesinato del hijo al padre, si no, no se puede acelerar. Está después el tercio de libre disposición y el tercio de mejora. Entonces, esos tercios puedes hacer lo que tú quieras con ellos, dar un hijo a un nieto, mejorar a alguien, legarlo a la iglesia si tú quieres, la libre disposición. Entonces, los legados, quiero legarle esta casa en beneficio del tercio legítimo astrista que le corresponde a los hijos y de los otros dos tercios. Entonces, se pueden hacer muchas cosas, pero ¿qué pasa? Que es cuando, eso sucedería cuando falleciera el causante. Todo esto, para explicarlo un poquito mejor, el tema de las donaciones, la problemática que tiene y las compraventas en vida porque son armas de doble filo porque al final todo esto se puede impugnar judicialmente y se puede revertir toda la situación. Sí, a lo que vamos, que tú me lo decías antes de empezar, que esto de heredar o de donar antes de fallecer, cuidado, cuidado con todo esto. Lo que hay que prepararlo todo muy bien para una vez que estas personas fallezcan, el camino sea mucho más fácil. Sí, a mí me dicen, no, es que ya yo heredé en vida. Bueno, heredar en vida, el término no se puede utilizar porque heredar, solo puedes heredar cuando fallece la persona. Después tú puedes heredar si quieres o no, renunciar a la herencia, aceptarla o aceptarla beneficiamente, lo que se llama, que es aceptarla haciendo yo un cómputo de los activos y los pasivos, o sea, de los bienes y de las deudas. Si me interesa, acepto. Si queda algo, acepto el beneficio. Si no, pues no, o renuncio todo o acepto simplemente que también se llama así. Eso es una herencia, realmente. Las donaciones en vida que yo dono y no tiene que ser a mis hijos. Puede ser a mi sobrino, a mi vecino, a quien tú quieres. ¿Qué pasa? Que las donaciones, sí, verdad, que el primer grado de la herencia está exenta, en este caso, el 99% en Canarias. El resto de donaciones no, paga más impuestos. Y después también hay que tener en cuenta el impuesto de la declaración de la renta que tú hagas el año que viene, porque has tenido un incremento patrimonial. Ahí sí te van, así no te va a clavar ahí un poquito en cuanto al IRPF, que se llama. Entonces, todas esas cosas hay que explicárselas bien a los clientes, que no es tan fácil, que hay que pagar unos impuestos. Y las donaciones tienen un problema, o no un problema, sino que si yo dono un hijo, en perjuicio de los otros, cuando yo vaya a heredar, tengo que llevar ese bien a la herencia, porque ya yo he heredado en vida. Entonces, cuando se hace un reparto, si yo a todos mis hijos, tengo ocho, y a los ocho le doy, y ellos están conformes y no van a protestar, pues muy bien. Pero si a uno le dio una cosa que vale más, a los otros menos. El testamento es por partes iguales, pues todas esas cosas se pueden ver en un jugado. A ver, esa herencia, si está bien repartida, si respeta la última voluntad, si respeta la ley, o no. Y todo eso se puede dar la vuelta. Igual que hay cláusulas de revocación y reversión en la donación. Por ejemplo, si yo te dono un bien y tú no lo cuidas, te lo puedo revocar, por ingratitud que se llama. O porque si yo te digo, si yo te doy el bien, tú tienes que pagar la hipoteca, por ejemplo, y no pagas la deuda, pues te lo puedo revocar por un incumplimiento de las cargas. Entonces, eso es si el donante quiere. Pero bueno, lo más importante de las donaciones es decir, las donaciones en vida tienen que respetar la legalidad o respetar el testamento, porque si no, se puede impugnar judicialmente. Si no, se respeta lo que establece la ley, que son las ítimas tristes. ¿En donaciones sería tanto un bien como también dinero, en este caso? Sí, 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 todo, todo, porque también cuando se presta dinero, normalmente se presta dinero a un hijo para comprar un coche, para comprar una casa o para lo que necesiten ellos, pues, primero que se hacienda, se entera, lo van a considerar como una donación, entonces también lo tendrías que llevar después a la herencia. También se puede hacer como un préstamo a un 0% de interés y presentar un modelo en Hacienda que entonces ahí el préstamo estaría como validado a un 0% de interés y ya no se considere como una donación, pero tienes que acreditar el paso del dinero y la devolución del dinero en un plazo razonable, no una persona que tenga 80 años y te presta el dinero, me vas a poner 50 para devolvérmelo, porque no voy a vivir esos 50 más. Una pregunta que siempre me he hecho, siempre he estado pensando, resulta que algún familiar se gana una lotería y quiere donar ese dinero, pero ¿cómo sería también el proceso? Parecido a... Parecido, donar esa cantidad de dinero y pagar los impuestos, ¿vale? Porque por el impuesto de donación y sucesión no vas a pagar prácticamente nada, bueno, depende. Si es un millón de euros... Pero sí tendrías que hacer frente al impuesto que te cobran cuando se gana la lotería. Cuando tú vas al año siguiente, cuando hagan la declaración de... Bueno, es decir, el que se la gane va a tener que pagar, ahora mismo creo que es un 20% por las loterías, va a tener que pagársela a 100. Después, de 100 me quedo con 80. Bueno, pues con esos 80 los quiero donar a mis hijos. Pues cuando yo se los done, mis hijos van a tener que pagar un 0,1% de ese impuesto de donación y al año siguiente, cuando hagan la declaración de renta, voy a tener que tributar esa ganancia porque yo he tenido esa ganancia en el patrimonio, ese incremento de patrimonio. Pues vas a tener también que tributar fiscalmente por ese aumento del patrimonio. Al final hay que pagar por todo. Sí, sí, prácticamente. Oye, tema herencia, porque yo creo que en este caso ustedes los profesionales siempre le recomiendan a las personas que ese testamento y esas herencias se preparen muy bien antes del fallecimiento de nuestros padres, por ejemplo, porque una vez que fallezcan, si este tipo de asuntos no están bien determinados, la cosa se complica sobremanera. Sí, efectivamente. Si yo tengo un hijo o tengo dos hijos y los voy a dejar por parte igual, pues tampoco es un gran problema hacer el testamento, eso cuesta 30, 40 euros la notaría y no es una gran cosa. En tres folios lo redactas todo. Pero cuando tienes varios hijos, tienes varias propiedades, quieres hacer una mejora, quieres una libre disposición, quieres legar un bien concreto a alguien, quieres poner alguna condición a alguno de los herederos, no. Pero si tú haces tal cosa, heredas. Si no, no. Si no, solo la legítima estricta. Todas estas cosas que se pueden hacer, porque la ley lo permite, el código, nuestro código civil lo permite, se tiene que redactar muy bien como profesional. Entonces ahí es cuando todavía nuestro papel cobra más importancia para redactarlo todo muy bien y que cuando tú fallezcas se haga todo como se tiene que hacer para que no haya ningún problema y todo quede como tú deseas. Entonces es muy importante el testamento, que lo puedes cambiar todas las veces que quieras. El último testamento es el que vale. Tú puedes modificar tu testamento todas las veces que quieras. Y claro, cuando tienes muchos bienes, quieres repartirlo y quieres hacerlo de manera concreta, a la persona que te ha cuidado, a tu nieto por cualquier motivo, a tu vecino porque ha sido un vecino genial. Entonces todas estas cosas redactarlas muy bien y lo ideal es el testamento. Cuando tú fallezcas, el derecho sucesorio va a entrar, el testamento va a entrar en vigor y se va a repartir, se va a hacer esa adjudicación. El que quiera se la adjudica, el que no puede renunciar, el que no con los ingresos o la deuda, el beneficio se lo puede también adjudicar. Y esto se... yo como mejor lo recomiendo, un buen testamento, un poco muy complicado que sea, se redacta, se prepara, aunque haya que reunirse cinco veces y hacer cuatro minutos a ver cuál es la que más me gusta y la que mejor queda. Mejor eso que a veces donaciones en vida que incumplen, que tú piensas que has donado y que eso no va y se tiene que llevar a la herencia porque la ley así lo prevé, porque has tenido en vida esa herencia, se te ha dado en vida, pero forma parte de esa herencia. O las compraventas. No, le vendí a mi nieta la finca que tenía ahí arriba y después te das cuenta que ese dinero nunca se pagó. Y a lo mejor una finca que valía 200.000 euros, le pusiste un papagá menos impuesto, le pusiste por 40.000. Eso Hacienda lo ve, eso hay un valor catastral, ahí también hay un valor de mercado, no es lógico, te puede pedir los impuestos de los 200.000, pero después los del resto de heredos lo pueden impugnar. Esa compraventa no es una compraventa real, es una compraventa simulada. Lo que se ha simulado es la herencia, es una compraventa disimulada para simular una donación. Entonces, vamos a impugnar, se puede impugnar judicialmente, conforme a la ley y entonces también se puede revertir todo porque evidentemente se puede demostrar que no ha habido un traspaso de dinero, que el precio no es real, que no atiende al valor del mercado. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas porque cuando se hacen mal después, aunque sea 20 años después, se llama anulidad, por eso no tiene plazo de prescripción y se puede anular todo. Sí, cuidado con esas ventas ficticias que existen entre familiares. Porque al final es un fraude de la ley. Yo le he querido vender a mi nieta, vulnerando los derechos y el resto de heredos, todos los tíos, padres, hermanos que haya, y de esa manera, pues la ley no te lo permite, eso es un fraude de la ley. Entonces, y algún caso por aquí, por la zona también los ha habido, por eso hemos decidido este tema, para que un poco la gente esté más informada y haga las cosas bien, porque al final van a tener este tipo de problemas. Has hablado también durante este momento del concepto legal, legar, en este caso el legado de una casa o... Efectivamente, cuando tú haces la herencia, pues se puede hacer de esa manera, el legarle la casa. También tiene que intentar distribuir equitativamente en el resto de herederos. Entonces, si le legas la casa, que es lo que más valor tiene, pues intenta también darle el tercio de mejora, o tercio libre de disposición, para que esa persona que tú le has querido legar la totalidad de la casa, pueda intentar que al resto de herederos no se le perjudique en su legítima estricta. Entonces, para eso hay que hacer también un buen testamento. Entonces, es importante el que lo quiera hacer, que lo haga cuando esté en pleno uso de sus facultades mentales, que venga al despacho, que se una con nosotros, que nos explique bien cómo es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere hacer. Y entonces, se va a la notaría, se redacta muy bien ese testamento, y así va a estar, en este caso, blindado, para no tener este tipo de problemas, que hubo un EMO que se impuso muy mal a las donaciones en vida, y algún problema que otro ha habido, aunque no tantas, y ya las compraventas en vida, ni te cuento si encima tú no acreditas realmente, porque si yo acredito realmente un buen precio, que el precio se ha pagado y demás, pues al final lo que forma de parte la herencia es ese dinero. Si yo vendo la finca a mi nieta por 200.000 euros, y mi nieta me ha ingresado 200.000 euros, y los 200.000 euros los tengo yo en el banco, me los gasto, pero los tengo, aunque no forme esos 200.000 euros, yo me los he gastado en vida, pues bueno, se ha demostrado que esa compraventa es real. Si esos 200.000 euros no están, no aparecen, entonces ahí algo sale mal. Alguien es raro. Hablabas antes del asunto de renunciar, hay mucha gente en España que ha tenido que renunciar a muchas de esas herencias, cuando se renuncia, ¿a dónde van a parar eso? Bueno, si queda desierto, al resto de herederos, si alguno quiere seguir heredando, pues se reparte conforme a la ley, pero si no queda heredero ninguno, se lo queda el Estado. Cuando no hay heredero, el Estado se atribuye esos bienes. O sea que el Estado se está enriqueciendo. O sea, o se ha estado, mejor dicho, enriqueciendo durante este tiempo. Si no hay heredero, efectivamente. Si no hay ni siquiera, bueno, si no hay hijos, ni nietos, ni nada, pues entonces, efectivamente, pues es lo que daría el Estado. Bueno, recapitulándolo todo, que hemos hablado de muchos conceptos y de muchas situaciones, como siempre decimos, lo mejor es asesorarse y hacerlo en vida. Este yo creo que concepto ustedes lo tienen que repetir mucho, porque cuando fallece, todo se complica. Todo se complica. Todo se complica mucho más. Si falleces sin testamento, ya todo es mucho más complicado administrativamente. Los papeles que tienes que ir a buscar, mover y recoger es mucho más complicado para hacer esa adjudicación de herencia. Pero si haces un testamento, al menos el básico, un poquito más sencillo, que no tiene gran coste, son unos 30 euros y se facilitan mucho las cosas. Pero ya, si tú quieres hacer un testamento, una persona que tiene varios bienes, muchos hijos, nietos, quiere beneficiar a uno, mejorar al otro, lo puede hacer sin ningún tipo. Eso no va a encontrar la ley. Además, te lo permite el Código Civil. ¿Cómo hay que hacerlo? Redactarlo bien, hacer bienes con puntos del patrimonio si quieres legar algo, todo bien redactado para que no haya problemas. Entonces, por eso digo que cuando una persona lo tenga claro, lo que va a hacer es que no se preocupe porque puede modificar el testamento las veces que quiere, pero realmente darle forma y que ese documento jurídico pues tenga, aunque haya que ser, como digo yo, ingeniería jurídica para cuadrarlo todo, se hace y se queda blindado. Su herencia se va a hacer lo que él quiera el día que no esté. Que no confundir con este tipo de cosas que se ha hecho mucho como la compraventa en vida que trae muchos problemas. Bueno, y en este caso aquí en Canarias vamos a poner algo bueno que no todo es malo, pues han tratado de que no tengamos que pagar en demasiada por esas sucesiones y por esas donaciones. Prácticamente están salvadas, aunque como tú mismo decías, eso sí, salvadas en primera instancia, luego al siguiente año, como nos hemos enriquecido un poquito, tendremos que pagar algo, lo que no es seguramente lo que en algunas comunidades de verdad se está pagando, que es muchísimo. Efectivamente, por lo menos el impuesto de sucesiones y donaciones, pues aquí está el 0,1%, que vamos, estamos hablando de, bueno, si son de 50 mil euros una herencia, pues es 50 euros, ¿vale? Pero en otras comunidades a lo mejor hay un 6, un 7, un 5, no sé los porcentajes, que después también vas a tener que pagar la renta el año que viene, entonces ya es el impuesto por 2. El impuesto por 2. No sé si nos queda algo pendiente de este tema, Óscar, algo que quieras reseñar. simplemente imitar a todo el mundo que quiera hacer testamento, que cuanto antes mejor, que eso no es un problema, que se puede modificar, que se asesore bien, porque es un tema complicado, que tiene muchas variantes y muchos puntos que controlar y que yo creo que es la mejor manera. Si las donaciones no están nada mal, porque son también muy parecidas a las herencias y mientras se respete un poco lo que está el salario, las legítimas y demás, pues, y el donante no vaya nunca, que el interesado que haya hecho la donación nunca lo vaya a revocar, pues, también es una buena solución. El día que fallezca, si el autorero está conforme no va a pasar nada, si sí, pues, habrá que ver si realmente hay un prejuicio de unos en contra de los otros. Y ya las complementas en vida, que se olviden, y si la hacen, que sea una complementa real, la complementa en vida, con tu patrimonio en vida, haz lo que te dé la gana, pero si vas a vender a tu nieto o a tu hijo o a tu, no sé, si tienes solo hermano o a tu hermano, pero que sea real. Bueno, pues, aspectos importantes que tienen que tener en cuenta y como siempre solemos decir en este tipo de asuntos, lo mejor es ponerse en manos de un profesional. Los últimos minutos, Óscar, como siempre nos gusta tratar temas de actualidad, ha estado uno, bueno, decías tú, ha comenzado la temporada para ustedes, una temporada que se prevé intensa, con algunas sentencias que van a traer cola, ya la veremos dentro de poco. Ha habido una que ha llamado mucho la atención, que es la del juez Salvador Alba, que finalmente, pues, ha sido condenado, inhabilitado, tendrá que pagarle a la juez Victoria Rosel en torno a 60.000 euros. Un caso llamativo, un caso mediático porque ha estado hoy por medio también, el actual presidente discutido, Miguel Ángel Ramírez de por medio y esto ha hecho que el caso haya sido, vamos, muy, pero que muy mediático. Este caso, la verdad que nos toca de cerca, es nuestra audiencia provincial y es triste, es triste que la justicia y en este caso los jueces en particular den esta imagen porque al final se ha visto que, bueno, se va a una juez sustituta porque se va a presentar en política o lo que sea, ellos se distribuyen también con las sustituciones, pues yo voy a ser juzgado porque está Miguel Ángel Ramírez y le prometo algo porque vamos a hacer una conspiración contra esta jueza para marcar la vida y que políticamente no llegue a ningún sitio. Le prometo algo a ese empresario que al final no cumplo como era archivar la causa y ese empresario sospechándolo lo graba, utiliza esa grabación, pues bueno, se ve que si esto realmente ha funcionado así, funciona así y es real, le ha pasado, pues como está nuestra justicia y sobre todo en las más altas esferas porque después a uno, a un pobre que está a pie de calle pues esto ni se lo ven pasar por ahí, entonces es triste, creo que la condena pues es ajustada a derecho, no me leyó la sentencia al detalle pero evidentemente pues hay prevaricación, conspiración y falsear en documento público y entonces pues está inhabilitado como no puede ser de otra manera, imagino que recurrirá pero bueno, entrará en prisión, son seis años me parece que le han puesto y va a entrar en prisión saldrá cuando cumpla pues bueno, un poco más de la mitad imagino, ya con sus beneficios y demás, también estará bien asesorado, tendrá buenos abogados que intentará que esté en una cárcel tranquila y demás y bueno, vamos a ver lo que pase pero bueno, que lo triste de aquí realmente es que esto suceda, suceda en nuestros jueces que al final son los que deciden muchas cosas, esas denominadas cloacas, las cloacas de la justicia, sí, y se ha visto muy claro, se ha visto muy claro, y claro, a mí me ha saltado una pregunta, te decía yo que es verdad que cuando vemos este tipo de casos que afortunadamente son puntuales pero que claro, nos hacen pensar que detrás de esto puede haber mucho más y te he preguntado, oye, ¿cuándo una conversación privada es válida ante un juez? porque esto ha sido quizás lo más complicado de todo este asunto, ¿finalmente ha sido válida esa conversación de Miguel Ángel Ramírez con el juez Álvar? Efectivamente, ha sido válida porque Miguel Ángel Ramírez participó en esa conversación, las conversaciones que tú grabes en las que tú seas partícipe son válidas, ¿vale? Yo grabar a terceras personas no, eso no tiene validez, pero si yo tengo una grabadora y estamos hablando de esta conversación, esta conversación se válida porque yo estoy hablando contigo, soy interlocutor de esta conversación, ¿vale? Y después todas las conversaciones como decíamos antes, si un juez decreta la intervención de las escuchas, la intervención de las comunicaciones a quien sea, pues entonces esa también es homilidad porque están decretadas por un juez, ¿vale? En una investigación policial, judicial, pues se está investigando a unos terroristas, por ejemplo, entonces se intermedia esa escucha, esa sí es homilidad porque está aprobada por el juez, pero las que no, las que son en el ámbito privado y en la calle, por así decirlo, tienes que ser tu interlocutor, en este caso el interlocutor Miguel Ángel Ramírez y bueno, aquí se ve lo que es el prevaricó, el conspiró y bueno, todo esto se ha demostrado y yo creo también que son jueces de la, como digo yo, ya de la escuela antigua y tienen otra cultura muchas veces, yo creo que los que vienen ahora pues son distintos y deben serlo y también porque el sistema les obliga a que lo sea, ya tienen poder pero cada vez están más controlados y debe ser así y bueno, que está inhabilitado seguramente cuando salga en la calle se aliará o se montará un buen despacho de abogado que será conocido y conocimiento pues no le faltará y seguirá viviendo al final, pero que... Sí, 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 que tampoco nosotros vamos a hacer aquí o en este caso... Lo triste es eso, que pasen estas cosas en la justicia y que pase de esta manera y encima con tramas políticas porque no lo quiero decir pero bueno, hay políticos detrás de todo esto, hay empresarios con causas abiertas detrás de todo esto e incluso magistrados detrás de todo esto, entonces, delicado. Sí, complicado. y tendremos un año movido también porque ahora saldrá la sentencia de Cataluña que comentábamos antes para que seguramente vendemos a comentarlas a ver qué es lo que finalmente resuelve y vamos, bueno, y cosas, que está todo... La verdad que desde que empezamos con estas entrevistas pues el mundo rico está movido y ahora también lo de Franco, todo está movido. lo de Franco te iba a comentar también que aquí hemos hablado también en anteriores programas de la prisión permanente revisable y es la primera mujer estos días se ha conocido la sentencia bueno, de aquel caso también mediático, el fallecimiento, el asesinato de aquel niño Gabriel y esta persona que ha sido condenada a prisión permanente revisable, la primera mujer y bueno, otro caso que se ha comentado mucho. Sí, se puede hablar de la... el que está de acuerdo no está de acuerdo con la prisión permanente pero bueno, está prevista para estos casos para los asesinatos y en este caso con alevosía pues el tribunal se le impuso esta pena y bueno, ya no es la primera en España pero bueno, que ya está cambiando eso de la prisión permanente. De esto se ha hablado mucho de que si a esta mujer había un juicio paralelo porque era negra eso al final bueno, es la opinión que pueda tener cada uno de ellos pero lo que sí quedó de manifiesto es que esta persona era una muy mala persona por todo si nos acordamos precisamente de cómo se comportó aquellos días en los que se buscaba a este niño que ella misma había matado. seguramente tendrá psiquiátricamente que era cuando hablábamos de esto al principio por el mayor temor porque cuando son pacientes que tienen alguna enfermedad psiquiátrica a veces se le puede incluso si se demuestra que son de la pena porque están mal y se les interna en un centro y no ha sido así afortunadamente pero se ve que tiene una mente mezquina y que es una persona que está que tenía una cabeza muy fría para hacer todo lo que hizo y la verdad que bueno a veces uno habla de prisión permanente y jurídicamente llega un poco a los que hay quien está de acuerdo y quien no pero en estos casos a veces tú te planteas si es lo correcto o si sabes yo bien al final hablo de la prisión permanente si de esto hablábamos de nuestros servicios jurídicos en este caso lo que trata es de rehabilitar a todas estas personas ese es el digamos sería lo ideal o que cumpla la pena y después se reinserta en la sociedad pero no es menos cierto que hay personas que no se rehabilitan no se rehabilitan sobre todo los enfermos como te digo hace poco no sé si eran unos cuantos meses salió a uno en prisión porque había cumplido toda la condena ya no podía estar más tiempo legalmente porque había cumplido no sé si eran 10 años y a los 10 años estaba mal de la cabeza a los 10 años de Diego con un cuchillo y apuñaló a alguien por la calle entonces esas son las cosas que no pueden suceder o si está mal de la cabeza pues se meten en un centro psiquiátrico y si no puede estar en la cárcel pero no dejaron libertad entonces hay cosas que evidentemente hay que cambiar hay que mejorar así es bueno temas muchos ahora Oscar los iremos comentando una vez que se vaya sabiendo hablabas de esa de esa sumisión de los restos de Franco bueno al final el Supremo ha dado el ok y por lo tanto no queda otra que la familia tendrá que cerrar los restos de si vamos a ver yo en este caso pues también un tema polémico como las opiniones igual que lo de que si decían que esta la que mató a Gabriel si por qué la negra no mira puedes tener tu opinión pero aquí hay pruebas igual que podemos hablar de la manada podemos hablar si fue violación o abuso sexual no si son culpables o inocentes que también habría un debate sobre eso pero ahí ha sido un tema jurídico más de matices pues aquí en la sumación de Franco al final pues ellos también defendían su su derecho lo que ellos creían que se debía hacer y al final pues de mi punto de vista esto ya lo digo personalmente no creo que España pueda o sea se te va a permitir un monumento a un dictador sea del lado que sea sea de izquierda o sea de derecha o sea de centro entonces yo creo que al final el supremo ha actuado con consecuencia que el procedimiento se ha llevado como se debe haber llevado por el gobierno ha decretado que se puede sumar y encima pues cambiarlo de un sitio por poner una catedral que es otra especie de monumento pues no tiene sentido que lo entierren respetablemente sus familiares me parece que en un cementerio de ahí en Madrid que ellos tienen un panteón y demás y yo creo que no puede ser de otra manera porque si no nada está claro que no lo pasa que es un asunto muy ahora vamos a ver cuando lo hace no sé si lo van a hacer en breve ya y es verdad que bueno la opinión se mete que bueno que es verdad que hay otros problemas mucho más graves pero está claro que este a lo mejor habría que haberlo cerrado desde hace ya muchísimo tiempo atrás nunca es tarde para cerrarlo porque el problema más grave no va a dejar de resolver lo que puede resolver lo que es verdad que claro estamos en una situación tan comprometida con una división clara y con tantos problemas que tenemos y no se terminan de solucionar a veces discutimos cosas que uno no entiende de cómo pero bueno les interesa meterlo en la opinión pública te iba a decir que no sé si legalmente podemos hacer algo para evitar las elecciones del 10 de noviembre porque esa sería también una buena no benitas elecciones es que la gente a veces me lo pregunta y digo pero es que si no hay acuerdo y no hay un presidente de gobierno que hay más democrático que volver a votar y que la gente vuelva a decir no se puede hacer otra cosa entonces vamos a ver cuáles son los resultados y si se ponen de acuerdo a ver a ver si se ponen de acuerdo de aquí a que volvamos a hablar a ver si hay acuerdo o no Oscar nada como siempre un placer escucharte y comentar todo este tipo de asuntos que como siempre decimos pues ojalá que haya sido el interés de aquellos que nos siguen nada te encontramos como siempre en la calle en la ajilla número 5 segundo piso Sábado de Navarra Abogado y ahí estamos para atenderle 928-15-0330 y muchas gracias y hasta la próxima Oscar hasta la próxima vale y nosotros que continuamos adelante no se vayan aquí en nuestro tiempo de Moana al Día vendremos ya a la vuelta con otros temas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!